Ay, pero qué bonito es cocinar, pero cocinar algo diferente. Si quieres comer hoy Omiga 3, vamos a prepararnos un exquisito platillo. La tina en el tomatán, pero con mucho sabor. Bueno, pero con el sabor de la montaña bloguera. Comencemos ya. Pero antes de continuar, permítanme darles un regalito para todos los espectadores de la montaña bloguera. Bueno, es un paisaje que podemos observar en esta hora. Pero también quiero comentarles que en este río hay mucho pescado, pero no sé por qué no los puedo ver. Sin embargo, tenemos un día muy bonito. Un día pude ver alrededor de 40 pescados que estaban ahí afilados. Pero luego, pues, estuvieron tres días y desaparecieron. No sé qué se hizo. Pero, como les digo, hoy tenemos un día muy lindo. Y se los quería mostrar cómo ha quedado el bonito río. Ha quedado muy limpio después de las heladas, después de la lluvia y el agua muy cristalina. Pero creo que todavía está un poco río. Apenas estamos terminando lo que es un... Pero está muy bonito por acá. Para ustedes, queridos amigos de la montaña bloguera, iniciando el mes de febrero. Ahora sí, volvamos a la cocina. Sardina en el pomada. Con mucho sabor. Para eso, usamos esta sardina, que nos parece que es muy buena. 100% el aceite de oliva. Bueno, y si no hay pescado, pues entonces hagamos sardina. Este tipo de sardina lleva aceite de oliva, es sin piel y sin hueso. Y sin sal añadida. Pero para hacernos un guiso como este, nosotros podemos usar cualquier marca de sardina, la de nuestra preferencia y la que esté al alcance de nuestro bolsillo. Con el único requisito que no sea de tomate, que no esté procesada con tomate, para que tenga un sabor más natural. Y esta es una de mis hirvijas. Para esta receta necesitamos ajo, que sea a su gusto. También utilizamos tomate. Unos 4 o 5 tomates bien picados. También orégano al gusto, que el orégano le da un gran sabor a las comidas. Aquí lo usamos mucho. Y un poco de mantequilla y sal al gusto. Esta receta es muy práctica, muy sencilla, pero también muy sabrosa. Para esta ocasión utilizamos dos latas de sardina. Cuando ya tenemos nuestra cacerola un poco calientita, ponemos la mantequilla. Y en ella sofreímos los ajos. Y por favor dele mucho tiempo, sin que se queme. Esto para que el ajo suelte su sabor y sus propiedades. El siguiente paso es poner los tomates finamente picados. Dejamos sofreírlos a fuego suave y por favor dele su tiempecito. Los estamos vigilando para que no se vaya a secar esta mezcla. El siguiente paso es poner un poco de agua. Esto es al gusto. En este caso nosotros usamos una taza de agua. Pero la estuvimos poniendo poco a poco, vigilando que quede una pasta de tomate no muy espesa ni muy delgada. El siguiente paso es que cuando ya esté en pleno hervor, le agregamos la sardina. Dejamos que se cueza por unos 5 minutos sin que se quiebre la sardina. Y en 5 minutos práctico, ya entonces vamos a disfrutar de un delicioso platillo. Sardina en una suculente, deliciosa salsa de tomate. Y ahora veamos con qué la podemos acompañar. Acompañantes que sean muy buenos, muy nutritivos, pero también que combinen con esta preparación. Esta solo es una opción. Arroz, puré de papa y vegetales. Pero la verdad, todo es al gusto para que disfrutemos y estemos contentos. Nosotros así la probamos y terminamos muy contentos y satisfechos. Bueno amigos, gracias por su atención. Gracias por apoyar este canal. Que Dios les bendiga muchísimo en este próximo mes de febrero. Y que tengan éxitos en todo lo que emprendan. Hasta pronto.